Mario Conde está vinculado a un entramado societario de más de 40 empresas, de las cuales 22 fueron registradas a finales de la década de los 80 y se liquidaron entre 2000 y 2007. Sus hijos son los principales responsables de estas sociedades. La Unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil investiga ahora a Mario Conde por presuntos delitos de blanqueo de capitales, insolvencia punible y organización criminal. El chavismo ha vuelto a triunfar. El Tribunal Supremo de Justicia cumplió las órdenes de Nicolás Maduro y declaró inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional propuesta por la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Con esta propuesta legislativa, la oposición pretendía provocar la libertad de los 80 presos políticos que actualmente todavía hay en Venezuela. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Exactamente. El ex banquero Mario Conde y al menos dos de sus hijos eran detenidos esta semana, acusados de presuntos delitos exactamente de blanqueo de capitales, organización criminal e insolvencia punible. En definitiva, parece que hay indicios de blanqueo de esa fortuna que sustrajo previamente en el año 93 de Banesto a través de todo un conglomerado de empresas. Fíjense, la estructura no era pequeña. Ellos operaban desde las Islas Vírgenes a los Emiratos Árabes y tienen incluso dos sociedades en Suiza, además de dos más en los Países Bajos. Y las cantidades tampoco son nada desdeñables. La Fiscalía Anticorrupción ya calcula que han podido incluso extraer a España más de 13 millones de euros en los últimos 17 años. El caso es gravísimo. Manos limpias. José María, no tenéis nada que ver de momento aquí. No, no, no. Bueno, ya tienen suficiente, tampoco hace... Es que esas cosas tienes que ver el sumario, a ver qué es lo que significa. Porque que los hijos de Mario Conde tengan empresas y estén moviendo dinero en diferentes países. Hombre, la verdad es que aparezcan las Islas Vírgenes y aparezca Panamá, la verdad es que el otro día lo comentábamos, uf, malo, ¿no? Pero los hijos pueden tener esas empresas, está funcionando y está moviendo dinero. El asunto es si ese dinero tiene un origen ilícito que pudiera derivarse de lo que Mario Conde pudiera hacer en su día y ahora lo que están haciendo es intentar circular ese dinero de una forma legal. Y eso es lo que no he visto yo de una forma clara en las noticias que se han publicado. Creo que lo suyo sería poder estudiar ese sumario para poder ver si lo que realmente se está moviendo es dinero que pudiera haber procedido de cuentas ocultas que tuviese Mario Conde. El día que se vea eso, entonces ya podemos empezar a analizar... Vamos a explicar esto, José María, porque creo que es importante, lo intentábamos hacer con respecto al caso de los papeles de Panamá la semana anterior. Creo que, al menos mostramos la intención de dejar claro que el hecho de poseer determinadas sociedades fuera de nuestro país, incluso tener parte de nuestros capitales en dichos destinos no constituye en sí un hecho delictivo, siempre y cuando se cumplan las leyes de tributación y no se incurra en un fraude fiscal. Estamos entre algo similar, por supuesto, en ámbitos distintos, el hecho de que sus hijos, incluso Mario Conde, tengan también sus paraísos en diferentes zonas. Es verdad que coincidente con Panamá y otra serie de lugares, bueno, pues de alguna manera complica un poco la situación, pero en sí, una vez más, no estamos hablando de ninguna ilegalidad. En lo que yo he leído en la prensa, ese enlace entre un posible patrimonio oculto que podía tener Mario Conde, que trata de lavar a través de sus hijos, eso es lo que yo no he visto. Pero, no, pero ahí vamos. Pero, y es lo que a lo mejor la información no ha sabido explicar, y yo creo que Fiscalía Anticorrupción no va más allá en un caso de las dimensiones que ya se está proyectando, si no existe lo que tú con mucho acierto ya estás de alguna manera interpretando, y es que no es ese hecho el que es punible. El hecho sería, primero, haber incurrido en un blanqueo de capitales por no cumplir esas leyes fiscales, pero además con un capital de una procedencia ya no solo ilegítima, sino ilegal, lo sustraído en su día en la década de los 90 por parte del empresario en Banesto. Además es que estamos hablando de tres tipos ya penales, blanqueo de capitales, organización criminal e insolvencia punible. Pero no delito fiscal, es el pequeño matiz. No está tratando de sacar dinero de España, que eso no puede ser lo habitual, es que él está haciendo lo contrario, está tratando de traer esos capitales a España porque él es español y quiere operar en España. No es un delito fiscal, es un delito de blanqueo de capitales, es decir, el origen de todo esto tiene que ser algo oculto, que probablemente sean las andanzas de Mario Conde. Yo por eso creo que ahora mismo, al hacer este análisis, que es un programa de análisis en el que estamos, a mí me falta un dato y es, ¿ustedes qué están diciendo exactamente? ¿Que el dinero que están moviendo esas empresas y los hijos de Mario Conde es un dinero que viene de la actividad ilícita de Mario Conde? Yo me sospecho que tiene que ser así porque los han detenido a todos, pero debería de ser aclarado antes de estar emitiendo juicio. Así hay, perdón, muchos charcarrillos, que hay que ponerle humor a todo en esta vida porque si no, no se puede digerir cuando van a detener a Mario Conde y ya dice, si se saca, mal, si se trae el dinero, también mal, pero si viene a Guardia Civil es que han hecho los deberes. Eso fue lo que dice el que dijo. Pero bueno, vamos a ver, la normativa de la banca en España exige que no solo cuando se manda dinero, sino cuando se recibe en cuentas españolas, se diga la procedencia. Igual que hasta hace unos meses no se podía ni enviar ni recibir dinero de Irán, que era una cosa que la gente se pensaba que estaba ahí y eso sí que ha sido un bloqueo importante. Pero bueno, este tema parece ser que se detecta por dos razones. Uno, porque se hace una transferencia de uno de los bancos en los que tiene una de las múltiples sociedades de Mario Conde, en la que está Mario Conde o alguno de sus hijos como apoderado, me da lo mismo, una transferencia a España, a una cuenta de CaixaBank. Y en CaixaBank le dicen, dígame el origen de este dinero. Y él no lo dice o dice algo no suficientemente con peso. Y CaixaBank lo transmite dentro de sus circuitos internos hasta que al final llega a donde tiene que llegar. Eso por un lado. Y por otro lado, es que claro, un señor que se ha declarado insolvente, que no tiene nada a su nombre, pero que sin embargo vive en una zona residencial de Madrid que tiene chofer, que vive externamente muy bien, pues eso le choca a cualquier investigador fiscal que esté siguiendo. Pero bueno, este señor no tiene nada a su nombre, no tiene ingresos o los ingresos proceden de las ventas de libros o del aceite, que son sus negocios. Y sin embargo, pues qué bien vive. Y sigue utilizando las fincas que tenía. Pues no será que el dinero este que viene es que salió de la manera que no tenía que salir de España y ahora para mantener este ritmo de vida y poder vivir aquí de la forma que él quiere vivir, lo está trayendo. Yo creo que es así de sencillo el análisis. Sí, pero que te conste, vamos. Yo tengo constancia de que esto no es un asunto que te venga por una transferencia, sino que viene la UDEF a estar detrás de los movimientos de Mario Conte desde hace mucho tiempo y lo han dejado de ir engordando. ¿Por qué? Porque la responsabilidad civil suya, quiero recordar que eran 15 millones de euros, la que en su día se... Entonces han ido dejando que el hombre vaya trayendo cosas aquí a España porque así le pueden conseguir y atrincar... Efectivamente. O sea, no es un asunto puntual que de pronto han levantado las alarmas como pasó con Bárcenas. Esa es una información muy importante, la que nos estás dando, José María. Es algo que parece ser que se ha ido ahí engordando, engordando... ¿En el punto de vista legal la UDEF puede actuar de esa manera? Vamos a ver, eso... Si ellos entienden, vamos a ver. Yo no tengo más que datos muy periféricos y por lo tanto hay que ser muy prudente en estas cosas porque Mario Conte es una persona muy polémica, pero claro, que a toda la porquería le vaya a caer a Mario Conte. Yo creo que si es cierto, pues que sea cierto. Si no es cierto... Eso es una presunción de inocencia. Entonces ahora hacer análisis, claro, y hablar más de la cuenta cuando en realidad se le está enfangando nuevamente a Mario Conte. Oye, vamos a ver si es cierto o no es cierto. Pero si hay ciertos datos periféricos con los cuales puede jugar. No es algo que haya sido de una sola operación, sino que han ido dejando que vaya trayendo dinero a España para intentárselo trincar porque luego pilla ese dinero a las Islas Vírgenes. Es muy difícil. Eso por un lado, pero solo decir una cosa. Y eso probablemente sea legal. Es decir, vamos a ver cómo opera este señor, vamos a hacer una investigación, porque es como cuando pillas una mafia. A lo mejor resulta que esa mafia georgiana ha matado a una persona, pero a ti te interesa ver no solamente ese asesinato, sino que quieres ver todas las personas que lo componen, todos los movimientos de dinero, cuáles son todos los inmuebles que tienen. Entonces no intervienes de inmediato. Dejas un poco a ver cómo funciona esto, naturalmente sin que se puedan cometer nuevos delitos graves. Entonces en este caso yo creo que es legal. Y el origen que apuntabas bien en su momento, Mario Conde, sí que tiene una sentencia en la que en su momento se le señaló por apropiarse de manera extraña de capital de Manesto y de su corporación, una técnica bastante artificiosa, comprando sociedades y luego vendiéndolas a la corporación Manesta, muy aumentado un precio, y luego a la hora de responder patrimonialmente, él no tenía patrimonio a su nombre. Entonces claro, ahí está la cuestión, dice, hace 20 años sí que por ese mismo motivo de quedarse con dinero, pero no poder responder de él fue a la cárcel. Tenemos que ser todos muy concisos, por favor, y muchos temas. Julián. Me corregirán nuestros queridos letrados, pero eso se llama insolvencia punible, ¿no? Es decir, que tiene dinero para pagar, pero evita pagar con artimaña... Es uno de los delitos que le imputan. Exacto. Pero lejos de todo lo que está diciendo, a mí era una persona, he de reconocer que me generaba cierta admiración, una persona que con 24 años es capaz de aprobar la oposición a abogado del Estado con el número uno de su promoción, un tipo que me coincido con él en que fuimos antiguos alumnos de Maristas, él era Alicante, yo de Talavera. Es decir, una persona brillante, hemos perdido una persona brillante seguramente para una empresa, seguramente para un cargo político en su momento, y su mal empieza cuando vende antibióticos a Montedison. Hace una operación de casi 60.000 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, donde él tiene el 23% de la compañía. Es decir, yo no sé ni calcular la cantidad de dinero de comisión o de porcentaje que se llevó en ese momento. Es decir, eso debe seguramente nublar la vista de las personas, y ahí pretende seguramente dar el saldo a la gran familia española, y ya su amigo y socio... Abelló. Abelló le indica que será rico, que será millonario, que vivirá muy bien, pero no, tu nombre no es un nombre famoso, tu nombre no es un nombre dentro de la alta alcurnia familiar de las grandes familias de España. Le avisa, y Mario Conde sigue dando pasos para introducirse en esa alta alcurnia española que al final le corta la cabeza. Yo, yo... Es muy rápido, Claudio, por favor. Yo creo que no es un tema de grandes familias financieras, es precisamente la política. La política, sí, sí. Lo que, porque en aquellos momentos... No faltaba me plantear la política. Soy PP, sí que, y él lo escribe en un libro, que son Felipe González y José María Aznar, él odia a los dos, los que acaban con aquella incipiente carrera política y lo eliminan aquel 28 de diciembre cuando intervienen Banesto. Eso pasa después también con Jesús Gil, y cuando empieza a sacar muchas alcaldías en el sur de España. Y, sin embargo, el PSOE y el PP ahora no han sido capaces de hacer lo mismo con los partidos políticos nuevos emergentes. César y Antonio. Pues yo del asunto de Mario Conde, salvo que presenté un libro con él de un amigo común, tengo poco que decir, ¿no? Porque los temas económicos, la verdad es que no los domino, ¿no? Pero lo que me ha llamado la atención es que, precisamente, en el estado de corrupción, latente, existente, permanente, que hay en España en este momento, digamos que el prime time de la propaganda sea el asunto Mario Conde cuando realmente estamos en una palangana donde los peces se ahogan. No, hoy vamos a hablar de más de un pez, ¿eh? En este programa, en honor a la información y a la justicia, no va a ser la única pesca, por desgracia, pero bueno, creo que también era un caso importante esta semana. Yo, como abogado, me tengo que reservar un poco la opinión como había hecho mi compañero previo, ¿no? Y es que, mientras que el dinero que se esté manejando no se demuestra, no haya indicios de que procede en acto delictivo, llámese el desfalco posible de Banesto en los años 90 y tanto, pues hay que reservarse porque es lícito que un tío pueda manejar dinero, miles y miles de millones de pesetas, en Europa, a través de distintas sociedades o distintos países, si el dinero, tanto en el pérdida de procedencia como en España, se tributa por él, no hay nada que decir. Lo que pasa es que, hombre, esto es muy mediático, esto evidentemente no es lo mismo que vaya una policía, ahí vamos a hablar de un caso concreto del alcalde de Granada y quiero opinar sobre ese tema también. Venga, pues entonces, vamos, ponemos puntos suspensivos para que el tiempo nos lo permita. Más peces, como decía Antonio, una palangana que está dando mucho de sí esta semana. Agua, desde luego, tampoco falta. El ministro Soria, ministro de Industria, actualmente en funciones, parece presuntamente también implicado en los papeles de Panamá, en ese caso al que antes hacíamos también mención y que repasamos la semana anterior. Él, por supuesto, ha negado cualquier tipo de vinculación. El nombre del actual ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, ha aparecido en los llamados papeles de Panamá. El también presidente del PP Canario fue administrador durante unos meses de una sociedad registrada en Bahamas en 1992. Según el confidencial, el bufete Mossack Fonseca registró la sociedad UK Lines Limited en Bahamas e inscribió como administradora José Manuel Soria, entre otros. Sin embargo, el nombre del ministro desapareció de la sociedad a los pocos meses del registro de la misma. El bufete pidió cambiar a los administradores de la compañía alegando que uno de ellos había sido nombrado de forma errónea. En su lugar se nombró como administradora a su hermano Luis Alberto Soria. El ministro no ha tardado en reaccionar a esta información. José Manuel Soria ha explicado que la compañía offshore en la que figura su nombre era una sociedad consignataria con la que había trabajado la empresa familiar y ha asegurado no tener nada que ver con ella. Desde su partido han querido mostrarle todo su apoyo y han asegurado que dará todas las explicaciones necesarias para demostrar que no han cumplido la ley. Nos han aparecido unas explicaciones pertinentes y cuando se sepa ya por parte de sus abogados y tenemos esa información de las sociedades en las que no va a estar en este país pues seguro que a todo el mundo le quedará muy claro que José Manuel Soria tal y como ha dicho no tiene nada que ver con esas sociedades de las que se habla. Los partidos de la oposición no han tardado en pedir la dimisión de José Manuel Soria. Eludir el pago de impuestos cuando se es ministro como cuando no se es sobre todo cuando además se intenta ocultar como ha hecho Soria la dimisión de Soria y una comisión de investigación inmediata sobre los papeles de Panamá y la amnistía fiscal. Una decisión necesaria la dimisión del ministro de Industria porque es verdaderamente vergonzoso que alguien con esa característica con ese cargo como es el de un ministerio sea responsable del mantenimiento de una cuenta en un paraíso fiscal. Desde Ciudadanos han asegurado no extrañarse de que un miembro del Partido Popular se vea de nuevo envuelto en posibles prácticas ilícitas. Nuevamente no parece una buena noticia que alguien del Partido Popular esté de una forma o de otra siempre ligado a prácticas sospechosas. Por su parte Pablo Iglesias se ha mostrado contundente en las redes sociales. Ha explicado que fue el propio ministro Soria quien dijo que quien apareciese en los papeles de Panamá debería dar explicaciones. La sociedad de la que el ministro fue administrador durante unos meses se disolvió unos años después pocas semanas antes de que empezase la campaña electoral que llevaría Soria a la Alcaldía de Las Palmas. Lo que parece compañeros es que se le atribuye al ministro de Industria tener una de esas sociedades offshore que comentábamos la semana anterior que presuntamente operaba con este conocido ahora despacho de Mossack Fonseca en Panamá. El ministro ha alegado que no solo no tiene ni acciones ni participaciones ni siquiera cargo directivo en ninguna sociedad que tenga vinculación con el despacho o con el bufete de abogados y que por tanto no tiene tampoco nexo alguno con los llamados papeles de Panamá. Sin embargo en uno de ellos figura lo que acabamos de exponer. ¿Cómo recogéis este tema? El problema del ministro Soria es que salió diciendo que él no tenía nada que ver con esto y según han ido apareciendo informaciones en las que aparecía su nombre pues no le ha quedado más remedio decir que es una cadena de errores o sea nadie en Panamá pone el nombre de César en una sociedad como apoderado porque se equivoque a lo mejor lo hace una vez porque hay uno que se llama de forma parecida pero dos o tres o cuatro veces en dos o tres o cuatro documentos como parece ser que ha sido aquí pues al final la explicación esa de que es una cadena de errores bueno hay quien habla incluso de contradicciones en las declaraciones del ministro de industria cuando le preguntan por ejemplo por determinadas fechas yo sin quitarle hierro porque ante todo presunción pero por supuesto esa irresponsabilidad todos queremos que se responda pero si me preguntan a mí por las fechas de mi carrera profesional yo creo que no apierto ninguna aquí se mezclan dos cosas por un lado posiblemente no haya cometido nada antijurídico y por otro lado está la cuestión estética de quien tiene que hacer una carrera en la vida pública quien es un cargo público lógicamente por un lado lo que posiblemente más pueda generar sospecha en el caso del ministro Soria es ese desajuste argumental con respecto a los tiempos e incluso ha hablado sobre la titularidad de esa sociedad en la cual el papel de su padre variaba de la mañana a la tarde por ejemplo desde el punto de vista patrimonial pero también a la hora de dar explicaciones cuando eres un cargo público que además lo es desde hace mucho tiempo venía de haber sido alto cargo en la comunidad canaria precisamente responsable de economía y finanzas alcalde en su ciudad entonces de alguna manera se valora de manera distinta y de hecho la opinión pública ha valorado de manera distinta con respecto a otras personas con una elevada visibilidad en muchos aspectos no es ilegal en el tema de si está bien o está mal porque sea lícito o ilícito tener una cuenta en Panamá de los que estamos aquí ¿quién tiene una cuenta en Panamá? bueno ¿quién tiene patrimonio para abrir cuentas en Panamá? es que yo creo que no son situaciones equiparables Claudio la pregunta sería si tú dispusieras de otro patrimonio mayor ¿tendrías algún problema en tener a lo mejor cuentas en el extranjero siempre y cuando cumplieras con las condiciones fiscales de España? es que ese no es el tema claro vamos a ver yo creo yo creo tú tienes negocios en Panamá pues tienes una empresa española abres una sucursal en Panamá y está todo regularizado incluso tienes negocios en el Panamá y dices mira prefiero abrir una empresa una empresa local o una cuenta en Panamá para que no utilice defecto de defecto en metálico a esa empresa que yo voy a realizar y está todo transparente el problema es que esta gente abre cuentas y tiene sociedades en paraísos fiscales y uno se pregunta ¿para qué? pero es que lo hace un ministro porque es que esto lo haga pues un empresario que dice bueno es que a mí me interesa tener no, lo está haciendo un ministro y mi pregunta es es una cuestión de sospecha ¿no? es por qué ustedes abren cuentas en Panamá con el ministro o también el señor Almodóvar ¿por qué usted abre una cuenta en Panamá? a ver César si puedes tú de manera intuitiva responder a esa pregunta no intuitiva no yo contesto como es ¿tienes cuentas en Panamá? ojalá ojalá escucha me lo estoy planteando me lo estoy planteando tenerla porque no tienes por qué tener miedo de tener una cuenta en Panamá es que resulta que yo creo que este señor es ministro y eso que es ministro joder si vamos a hablar de Mario Conde o sea no te precipites en tus declaraciones si no es malo tener una cuenta en Panamá lo que pasa es que ahora resulta que parece hablar hablar de Panamá parece que todo el que tenga en Panamá algo es un delincuente no tiene que ser así lo explicamos en el programa esto lo que significa lo que significa las empresas sí que no vamos a volver por tiempo exactamente no vamos a volver por tiempo pero sea bueno reiterarlo entonces yo creo que este señor salen los papeles de Panamá vale bien pues él dice yo no recuerdo tener ninguna ninguna empresa en Panamá y punto y ahora pides una una rogatoria al tribunal de Panamá y esperas y te dice el tribunal de Panamá te certifica si usted tiene una cuenta en Panamá vale pues de acuerdo aquí está la cuenta en Panamá vamos a ver si esa empresa en la que usted aparece si es que realmente es usted o es su hermano ya no sabemos quién es si realmente esa cuenta en la que aparece usted ha hecho o tiene indicios de delito o de sospecha pero la sospecha no va a ningún sitio jurídicamente una sospecha no va a ningún sitio por lo tanto yo creo que este hombre realmente se ha precipitado yo no lo acabo de entender el querer dar esta explicación en poco tiempo al final uno como tú bien has dicho y le has puesto un ejemplo estupendo yo ahora mismo se me dice César tú abriste una cuenta en Caja Madrid hace 25 años pues a lo mejor te digo así de golpe no y luego resulta que sí que la he tenido a lo mejor ha estado tres meses abierta y he tenido ahí ¿qué haces? bueno Antonio por favor que no tiene por qué ser delito tener una cuenta o en Suiza la manera de tributar en Panamá y la manera de tributar aquí es como muy diferente para el ahorro que produce pero independientemente de eso la legalidad independientemente de la tributación y la legalidad a mí lo que me ha llamado la atención en el ministro es que primero dice que hay que dar explicaciones cuando no ha salido lo suyo y después sale él y las tres veces que sale a dar explicaciones prácticamente da tres explicaciones diferentes y casi se contradice él a sí mismo entonces ante una cuestión tan sensible una persona tan inteligente que es ministra ministra de España no me parece que tenga tan mala preparación como para contradecirse a sí mismo tres veces que sale a dar explicaciones sobre una cuestión tan sensible como es esta cuestión de fraude fiscal hablar de Panamá es hablar de delincuentes según parece ahora entonces este hombre el primer día dice claramente yo no tengo cuenta en Panamá y punto ¿qué pasa? se precipita por lo que tengo que decir hay que dar explicaciones pero no des explicaciones tío espérate que venga la robatoria de allí veamos si realmente os júntate con tus abogados y analice realmente la cuestión y luego dar la cara ahora mismo tenemos un lío que no sabemos si es verdad si era ilícito si es ilícito si este hombre metió la pata si no le ha metido la pata pero vamos a ver que la presidencia de inocencia hasta que no hay sentencia firme o hasta que no hay un juicio oral claro incluso puedes mentir si no por orden que pedís todos la palabra José María quería también apostillar y Julián que lo hemos escuchado para mí aquí hay un problema moral no un problema jurídico que a lo mejor lo hay porque él al final puede ser tener esa sociedad haber mentido a todo el mundo y tener esa sociedad y tener esa sociedad lícitamente o sea que para mí todo esto va más allá para mí es un problema moral porque pensar que nosotros la propiedad privada yo soy un defensor de la propiedad privada pero no vivimos solos vivimos en comunidad el dinero que nosotros ganamos lo ganamos también gracias a los demás entre otros motivos porque los demás nos han dado la formación o la oportunidad de tener una formación concreta y ganarse dinero el hecho de que se esté sacando dinero de España a paraisos fiscales para utilizarlos de una forma que uno no lo ve muy claro que es lo que está pasando ahí para mí es un problema moral ese señor que es el señor ministro estas cosas tienen que dar una explicación que sea clarísima diáfana y yo coincido con que lo que está diciendo de una forma tan contradictorio pues hombre pues como mínimo como mínimo pues pone bajo sospecha lo que está pasando venga Julián lo que decía César quien se explica que lo diga dice el refrán entonces yo creo que el ministro el martes va a comparecer en el parlamento a voluntad propia a petición propia mejor dicho escuchémosle escuchemos al ministro y si ha hecho algo malo lo siento mucho por el que caiga y también hay otro dicho que es explicación no pedida es que además estamos yo parto de la base de la premisa de que si la ha hecho que la pague duramente lo que pasa es que comentaréis conmigo que de repente hay un caso que se llama ministro Soria hay un caso que se llama Mario Conde y tenemos a la familia Puyol con miles de millones de euros en el bolsillo campando a sus anchas en Cataluña yéndose a Andorra de viaje y siguen llevando dinero para arriba y para abajo como creo que están demostrando en su momento es una cosa de locos es decir han puesto la prueba el amigo Almodóvar la familia Puyol está en su propio procedimiento sí pero no lo han detenido aquí en este caso lo que pasa tenemos que separar lo que pueden ser las potenciales consecuencias penales y tal en el plano jurídico pero cuando alguien ejerce una magistratura pública pues tiene que dar por una cuestión de pura ética y estética unas explicaciones más sólidas y más contundentes y por ahí es el único problema real volvemos enseguida ¡Gracias!